Bueno, seguimos en Cybernet, vamos al bloque que le gusta a Wendy, el de la música, el de las películas, los actores, las actrices, toda esa onda. La vez pasada era que le digo a Manuel, no sé si ya te escuchaste ese programa, che Manuel, no sé qué puta, tal actor brasileño, más famoso, no sé qué, y no sé, me dice, asco. Colin Palmer, que va a ser de Recall. Sí, Wendy es la que sabe de esas cosas, y te dice, asco de Manuel, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ricky Lee es el rey mey. Pero Rikoll es un clásico de José Neger, un clásico, el de que sale la tippa con las tres tetas, esa escena no me quedó fijada para siempre. A muchos, creo. A muchos, así me akkorán, bueno. No, yo no me olvido cuando salía a la atmósfera y a sus ojos así se le salía todo. Sí. No, nada, y además una buena película para hacer José Neger sobre todo. Era medio horror encima. Una buena película era, sí, sí, linda película. Y esta dicen que es medio soft ya, o sea no tiene tanto como la original así que es muy... Pero lo que vi, los efectos especiales son impresionantes. Impresionantes. Hay que ver, porque si te gustó el ladrón de S&E y por lo menos para ver esta, a ver a qué tal salió. Yo creo que va a estar buena. Pero bueno, vamos a nuestra parte artística. La primera, me fui al concierto de Bonnie M. Y de sacados. Y como posteé en el Facebook, parecía, en serio, un caraboque de los perros. Una pista de sonora y los tipos le cantaban encima y los borrachos, haciendo quilombo. Y cantaban, no sé, y el acústico, un desastre. Pero estuvo bueno, o sea, nos divertimos, ¿no? Pero fue así, era eso. A mí me gustan los temas de ellos. Sí, son buenos, me encantan, Bonnie M. Cuando viste los romanos, ah, mira, es el tema que no tengo plata. Y el MAC te tiene así... Sí, vamos a hablar largo. Te tiene gastando, vamos a decir, ¿verdad? Pero estuvo bueno, estuvo bueno el concierto. Estuvo hasta tardísimo, porque tocó primero, bueno. Y participó, o sea, nunca yo me había ido así a estas farras donde hay animadores, ¿verdad? Y esto era así, había varios animadores que iban pasando. Tuvo Rubén Rodríguez, tuve varios así. Yo no sabía cómo era, o sea, aprendí en este evento cómo es el tema, ¿verdad? Pero nos divertimos, estuvo la verdad que... Tirando chistes. ¿Eh? ¿Qué tiraban chistes? ¿De qué hablaban? No, y no, pues, nada, yo nunca lo entendí la función del animador. Y básicamente, eh, 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 hace y la gente baila, ¿verdad? O de repente cantan la música y, eh, todos cantan la música. Esa es la función, había sido, ¿qué? Del animador. Y después, bueno, tocó Bonnie M., tocó Desacados, que nunca lo había visto en vivo tampoco, que es un clásico. O sea, todos sus temas conocidos tocaron. Estuvo linda la noche, la verdad que pasamos bien. Bueno, siguiendo. Eh, vi por fin Furia de Titanes, la nueva, la 2. No sé si la viste ya. Ah, sí, ya vi las bajas películas. La verdad que esta estuvo buena. A mí me ha gustado. O sea, viste que la 1, la 1 fue una película de bajo presupuesto, ¿verdad? Sí, y en 3D mal hecho. Y bueno, esta ya... Se dieron cuenta de sus errores. Ya mejoraron, ya. No es de las películas caras así. No. Pero estaba muy bien hecha, muy pulida. Me gustaron esos monstruos que tenían dos cuerpos que pegaban. Bueno, la verdad que estaba bien hecha la película, muy entretenida. Y no hicieron en 3D. No hicieron en 3D. Y, eh, bueno... Porque la primera, pues, se post-convertió en 3D y fue un fracaso. Sí. No, no, no. Esta estuvo... La verdad que estuvo buena. Inclusive se puede ver con los chicos, porque si bien hay mucha, así, acción... Pero no hay que hacer. No hay escenas de sexo, no hay, así, garganta saltando sangre, claro. Es una acción un poco más light, vamos a decir. Así que se puede ver con los chicos. Recomendada, recomendada. Bueno, después, la otra, sacaron el primer tráiler de Actividad Paranormal 4. Yo no vi ninguna de Actividad Paranormal. Me parece que es el boom, así. Las mejores películas de la historia son. Yo no vi la 1. Yo me fui a ver en el cine la 2. Sí. Sabiendo ya más o menos qué era la historia de la 1, ¿verdad? Es más aburrida me parecía a mí, ¿verdad? Pero después, al final, así, yo dije, bueno, ¿qué es lo que es? Es grande porque es fantasma, blablabla. Había sido que otra vez el sismo y demonio y había sido que un demonio lo le poseyó a la tipa y que se fue y le mató a su marido y después a su hijo, no sé qué. Quería poder darse el bebé de la otra y algo así. Sí. Y todo es satánico. Bueno, pero es de terror, ¿verdad? Bueno, pero el tema de suspenso es lo que vendría a ser porque más que nada es el famoso todo silencio y de repente ¡pah! Pasado. Pero los tipos unos capos porque pensá que la primera película salió en el 2009, o sea, hace tres años. Es una onda. Y sacaron cuatro películas en tres años, ¿me entiendes? Es una onda, ¿cómo te digo? ¿Cómo es la de terror japonesa que es puro suspenso? Sí, sí, sí. Y silencio total y de repente hay una cosa así que sale. Claro. Pero la verdad es que fue una película así de re bajo presupuesto, o sea, bajísimo. Está firmada en una normal, en una web, con esas cámaras digitales. Bajísimo presupuesto y recaudó muchísimo, mira, te digo, estaba por ahí la información. Creo que o sea, no está el sistema de seguridad de una casa. Hasta se hizo una, o sea, se hizo la versión japonesa después, usualmente al revés. La versión japonesa se hace en Hollywood, no está al revés. Aunque estaría bueno la versión japonesa. Y se hizo la versión japonesa, así que la puedes ver. Pero lo que está interesante es, es una, así, había costado, te voy a decir, ¿dónde está? ¿Cuánto se gastó en las películas? Y era así ridículo, así, no sé, ponerle en total... Millones, ¿no? Sí, o no, no sé, cuatro millones de dólares, que no es nada para el cine. Y recaudó 500 millones de dólares, así, no tenía sentido. Mientras otras películas tipo John Carton, hasta ahora sí, un dineral que no se recuperó nunca. Desde que Disney se dio cuenta que dijo, no, no, este no sale. Sí, no, John Carton ya... Vi la pasada de John Carton, pero... Bueno, no sé si viste el de los hermanos Wachowski que presentan su nueva película. Y viste, son dos hermanos. Sí. Y Larry... Y sale el lanzamiento de la nueva película, y es un hermano y una hermana. Sí, porque el... No sé si es Larry el que se... Larry Wachowski se cambió de sexo, y se llama Lana Wachowski ahora. Lana, sí. Y sale así, hola, son los hermanos Wachowski, así una tipa. Y lo... ¿Qué? Los perros, maé. Sin ninguna explicación. Y así, uno es mujer ahora. Y él dijo, antes de firmar a Matri, lo que estaba, el plan es de cambiarse de sexo. Bueno. La película se llama El Atlas de las Nubes. No sé ni qué ha de ser. Pero hay actores y actrices muy conocidos. Está Tom Hanks, Hugo Weaving, Hugh Grant, Hal Berry, Susan Sarandon. O sea... Hugo Weaving es su cartuazo, como decís siempre. Y bueno, pero estamos diciendo... O sea, todos son buenos actores, ¿verdad? No sé qué se trata la película, la verdad. Yo a Hugo le... Me fascina su dicción como actor. Cómo sabe hablar, cómo sabe pronunciar las palabras. Desde que leí lo en vez de Venganza, que él hace lo de B, ¿verdad? Sí. Tú digas así, Dios mío, qué bien que habla el tipo. Bueno, por otro lado, La Garota de Hiponema, el tema clásico de la bossa nova, cumple 50 años de haber sido ejecutada en público por primera vez, ¿verdad? Que tiene toda su historia. Estaban ahí los... Eran unos borrachines, eran ellos, ¿verdad? Joe Silverto, Inicio de Moraes. Eran... Tomaban en la playa, se emborrachaban, borrachines que eran. Y pasaba siempre esta chica haciéndolo mandado y, bueno, estaban enamorados de la belleza de esta chica y le dedicaron esta canción a ella. Y se volvió un éxito a nivel internacional, ¿verdad? La letra la escribió Vinicio de Moraes, a pedido de Tom Jobim, ¿verdad? Usualmente se llamaba Minina que pasa. La chica que pasa y después le cambiaron a un nombre más internacional y más atractivo. Esas son las cosas del marketing, ¿viste? Se llamaba Minina que pasa, capaz que no... No se volvía exitosa, ¿verdad? Y al final la tipa esta se volvió tan famosa gracias a la música, que fue modelo, fue actriz y hasta ahora sí. Bueno, ahora ya es... Tiene una empresa, no sé. No sé, se hizo rica gracias a haber sido la garota de Ipanema, ¿verdad? Así que todo tiene su motivo y... Ya viste Spiderman. Y su razón. Novi, ¿qué tal? A mí me gustó, pero yo tengo... Yo, por ejemplo, soy fanática de Marvel, por ejemplo, mi héroe favorito es Spiderman. Y de DC... Spiderman, yo Spiderman no lo conozco, ¿eh? Es Spiderman. Ah, perdón. Ya, obvio, aquí no sé quién es... Sí, quién es... Dios mío, bueno. Y en DC es Batman, ¿verdad? Entonces, todavía no vi la de Batman, pero vi la de Spiderman. La de Batman dice que está buenísimo. Y yo tuve, de todos lados, comentarios buenos y malos, ¿eh? Sí. Algunos se quedan más con la segunda parte. Es que la gente luego nunca está contenta. Ya sabés que es un mal de nuestra sociedad moderna. El parabollito. Nunca nada es suficiente, ¿verdad? No sé qué, no sé. Sí, y todos son directores de cine, todos son músicos. Todos somos críticos, ¿verdad? Todos son expertos en lo que sea. En cualquier rama del conocimiento o del arte. Como fan de Spiderman, me gustó bastante... Mejor que las otras con el gay ese. Sí, es un poco como que hay... Este Spiderman es muy... Es macho. Es más hombre, ¿o no? Calentón. Ah, está bien, pero prefiero eso. Es más pendejo, ¿verdad? Sí. Prefiero eso, porque lo otro que la tipa se le declaraba y... Ay, no sé qué hacer con mis sentimientos. De la... ¡Cobre Dios mío! Me gustó el villano que usaron al Dr. Lagarto, ¿verdad? Entonces, bastante bien. Aunque parecía medio Voldemort el tipo, pero... ¿Voldemort? Sí, porque viste que tiene que tener la cara tipo de reptil, de tipo lagartija, que es todo así nomás. Entonces, se parece un poco a Voldemort. Porque no tiene nariz. Más alto y más grande. Mira. Pero después... Y me gustó muchísimo que le hayan cambiado también a la protagonista mujer, porque Mary Jane ya está un poco gastada. Y quiero decir nomás que Gwen Stacy viene a ser más la rubia inteligente en este caso, porque ella es la compañera en el área de ciencias de Peter. Ah, yo, yo, yo. Entonces, es más bocha que él, inclusive. Ah, ok. Ok, ok. Entonces, es recomendada. Y es más linda, y sí. La chica es más linda. Yo le odio a Mary Jane. Entonces, hay que ver la película. Sin lugar a dudas, vamos a ver la película. Muy buena. Bueno, y la otra noticia que tengo, Bush, que es uno de mis grupos de cabecera por muchos años y casi lo único que he escuchado en una época, se habían separado, Kevin Rosdale había hecho discos de solista, qué sé yo, y ahora se volvieron a juntar y están por sacar un disco nuevo que sale ahora el mes que viene. Y conseguí unos temas de él y algunos videos también del disco nuevo que está por salir que están realmente muy buenos. Así que quiero simplemente recomendarles que estén atentos al nuevo disco que sale ahora el mes que viene. Y los que están en YouTube van a ver el video, los que están en Radio Falkor van a escuchar la música. Se llama The Sound of Winter. Muy buen tema de Bush. Y ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.